¿Qué tal? Soy Ashley Chaparro y esto es lo que está pasando hoy en el área triestatal. Comenzamos con nueva información sobre esta historia que te conté ayer sobre el hombre que presuntamente atacó a una mujer por ninguna razón en Times Square. Fue arrestado ayer. Todavía no se sabe cómo la encontraron o por qué lo hizo. Otro crimen que me tiene triste es este. Una familia venezolana perdió su fuente de ingresos durante estos tiempos difíciles. Ladrones se robaron su carrito de comida que estaba estacionado en la esquina de la 83 y Norten Boulevard. Un carrito que el dueño compró con sus ahorros como repartidor de comida. Les dejo saber si no encuentran. Y un grupo de neoyorquinos está cansado de los comedores al aire libre aquí en Nueva York. Están demandando a la ciudad y buscan ponerle fin al servicio de restaurantes en el exterior. El grupo culpa el programa por ruido excesivo, tráfico y basura. El alcalde dice que no le quiere poner fin al programa, pero admite que puede mejorar. ¿Qué opinas sobre los comedores al aire libre? Cuéntame en los comentarios. Eso es todo el tiempo que tenemos. Nos vemos aquí mismo mañana a la misma hora. Gracias. 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 Gracias.